Sigue aquí tomándose otro trago Su ex novio con otra está Los amigos subieron un estado Que hoy de farra se van Te cambió siendo mejor que ella Por mujeres y un par de botellas Por amigos que no son amigos en verdad Porque sé que te van a escribir cuando él se va Everybody go to the disco Y ahora a lo puro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también Ahora pa' ella los días son grises Porque sus mañanas no son felices Los que eran besos ahora son cicatrices Estás soltera y pa' la calle Que yo te coja y te monte en la Mercedes roja Voy a que eso abajo se te moja Pa' que conmigo te sonroja Mientras de to' lo malo te despele Dale la malete Que hace tiempo que se olvido de ti Yo quiero financiarte más Yo quiero darte el peti Tú tan linda con tu cuerpecito peti Y esa barriguita con más cuadritos que te Mami, where you look? Mañana desayunamos frutti look Yo voy a darte Eso lo sabes tú Entra en el cuarto pero no pague la luz Yo voy a castigarte Por tu mala actitud Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también Cuando el DJ pone la música Música Ella se va hasta abajo con toda su gang Ahora baila, fuma, toma, sola Llega a la casa y no le dicen nada Que vida pa' que nunca se le acabe a ella Está borracha pero pide otra botella Es que esa hora tiene la nota en alta La felicidad en ella resalta Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ella baila como nunca Ella baila como nunca Pa' que lo sepa Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también De Ría Rondón La verdadera vuelta, oíste baby Panamá, I'm Puerto Rico Dímelo flow, wow, 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 wow Stop that shit, nigga Oye baby Dile al noviecito tuyo Caler de la verdadera vuelta Pero en el Uber Dime en el Uber Dime en el Uber Dime en el Uber Dime en el Uber Gracias por ver el video.